Hotel Fiesta Americana México Toreo presenta El punto es que te aparezco en alguien que sea de tu mismo cronotipo Porque como te toque uno que es mañanero y otro nocturno Pues ya no se van a ver Es un problema porque hay gente que somos más tiernos de noche Y más bestias por la noche Si te cuesta trabajo conciliar el sueño porque estás piense y piense O te despiertas a la medianoche o te la pasas dando vueltas en la cama Y estás pensando y sientes que no puedes Te da sueño de día y en la noche no te da sueño O sea, ¿tienes insomnio? ¿Has pasado por esa pesadilla horrible del insomnio? Pues quiero decirte que hoy en el podcast vamos a hablar de cómo tu estilo de vida Puede terminar con esas terribles noches Es el episodio 208, comenzamos El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment Todos sus derechos están reservados Ella ha puesto a dormir a miles y miles de personas cambiando su estilo de vida La doctora Elisa Sacal es especialista en asesoría del sueño Se ha enfocado además en la medicina integrativa, funcional y homeopatía Fundadora del Family Sleep Institute Hoy nos viene a hablar de lo que todos queremos Dormir, dormir bien y dormir de corridito La doctora Elisa Sacal está en el podcast Oye, doctora, hay una crisis mundial de insomnio Totalmente Mucha gente está preguntando al equipo ¿Quién no duerme bien? Y varios levantaron la mano, incluido yo Cuando lo platicas, la gente sale hasta por las coladeras Una de cada tres personas no duerme lo que tiene que dormir Una de cada tres personas Sí, estamos hablando de millones de personas exponiéndose todos los días a microorganismos Porque baja el sistema inmune Subiendo su glucosa Porque se empieza a perder el control del azúcar en la sangre cuando no duermes bien Y sobre todo, gente mentalmente cansada Mucho menos resiliente emocionalmente Ok, entonces, para entenderlo Para poder manejar algo hay que entenderlo Entonces, ¿el insomnio literalmente qué es? O sea, ¿no poder dormir bien? ¿No poder dormir de corridito? ¿O es algo más que no es lo obvio? No, sí, es una falta de conciliación del sueño Que te cueste mucho trabajo quedarte dormido Puede haber otro tipo de insomnio Que es el insomnio de mantenimiento En donde no puedes mantener la noche dormido Y ahí despertares en la madrugada Y hay el insomnio del final de la noche En donde te despiertas más temprano de lo que te gustaría Y no renovado como debiera ser Sí, y tienes sueño durante el día Te estás quedando dormido en el trabajo, en la escuela Sobre todo, ese es el problema Que empieza a afectar tu funcionalidad Y empieza a alterar tus patrones normales de funcionamiento En todos los niveles Académico, tu alimentación, todo Es horrible Te repercuten absolutamente todos los lugares de nuestra vida Todas las áreas de nuestra vida Pero, para entenderlo bien Darnos cuenta de cuál es la gravedad de esto Vamos a ir a las soluciones, obviamente Pero, ¿en qué te afecta específicamente el insomnio? ¿Cuáles son los efectos del insomnio? El problema con el insomnio Si es de manera aguda, en donde a lo mejor estás teniendo una etapa En el que te despiertas por la noche Y es un periodo breve A lo mejor no te afecta tanto a nivel metabolismo En tu cuerpo Y te afecta más en tu humor En tu estado de ánimo Toma de decisiones y demás Pero cuando ya estás hablando de un insomnio Que permanece por un tiempo prolongado Te puedo decir que no hay un solo tejido Órgano, sistema en el cuerpo Que no se ve afectado Lo podemos ver desde a nivel mental Como decía En cómo estás aprendiendo Cuánta información estás obteniendo Y cómo la estás procesando Porque realmente Metiéndonos más en este tema mental Pues sabemos que Se identificó que Más o menos El 40% de las cosas que tú aprendes En los siguientes 20 minutos La vas a olvidar Toda la información que recibes Pero Si tú logras consolidar esas memorias Entonces vas a poder convertir Esta información de corto plazo a largo plazo Y Gran parte de que esas memorias Se mantengan ahí Dependen del sueño Del sueño Durante el sueño Es que empiezas a consolidar Esa información Y se guarda a largo plazo Eso es a nivel mental Tu atención Tu concentración Tu memoria Todo lo que aprendes Te puede afectar En la escuela Si eres estudiante Te afecta Como emprendedor Dueño de negocio Porque pues Todo lo que tienes que manejar Y saber Y el estrés O sea Tienes menos Y te afecta No procesas igual Y tu cuerpo físico Si eres atleta O simplemente quieres ir al gimnasio Ponerte en forma Comer más sano Yo lo que noto Es que cuando no duermo bien No como bien Todo se hacha a perder Claro Y además Un punto súper importante Es a nivel mental Cómo nos afecta A nivel mental Cuando tú estás procesando emociones Depende en gran medida De cómo has dormido Se dice que En una etapa del sueño Específicamente El sueño amor Que es el sueño En donde movemos los ojos En donde se procesa todo A nivel mental Ahí es donde vas Reeditando Toda la información Que obtuviste Y aquellas experiencias Que a lo mejor Fueron traumáticas O muy fuertes En el día Durante el sueño Las editas Y les das como un resignificado Como si estuvieras Yendo a terapia Pero por la noche Entonces sí Porque además El sueño tiene Distintas etapas No vas simplemente A apagar el switch Que hasta hace pocos años Eso se creía Apagabas el switch Y nada más Era un estado En donde conservabas energía Para poder echar a andar Tus actividades Y no Ya sabemos que Intrínsecamente dormir Tiene muchas funciones Porque pasas Por distintas etapas Unas etapas Son más físicas Otras etapas Son más mentales Justamente las mentales Son en donde soñamos Y demás Y la parte física Justamente ahí Vas agregando hormonas Hormona de crecimiento Esto que decías De ir al gimnasio Y sentirte fuerte Y poder empezar a ver Construcción de músculo Depende también De cuánto sueño profundo Has tenido O sea que le puedes levantar Todo el fierro que quieras Pero si no estás durmiendo bien No vas a desarrollar Yo te diría Que ese es el factor Número uno Antes que la alimentación Y qué tanto ejercicio Hacer Para ver si vas a construir Músculo o no O sea puedes estar haciendo Lo que hagas Y si no duermes No se va a reír No lo vas a poder Ver manifestado En tu físico Ok Y no es un tipo De insomnio Son varios Desde que la gente Que estás pensando mucho No te puedes dormir Claro Hay muchas causas Por las que la gente Despierta durante la noche Y hay que identificar Realmente cuál es La gran mayoría De las personas Tienen un problema En sus hábitos En las tomas De decisiones Que hacen Y eso es buena noticia Porque al final Hay mucho que puedes hacer Por remediarlo Pero algunas otras causas Son las causas ambientales El hecho de que estés Durmiendo en un espacio Que no es óptimo Para dormir bien Que ahorita podemos hablar Un poco más del tema Hay causas hormonales Las personas que no tienen Un buen control De su glucosa Difícilmente van a poder Dormir bien Porque si se baja mucho Son estas personas Que se levantan Y tienen hambre En la noche Y van y se echan un sándwich Y entonces ¿Qué pasa con la digestión? Cuando la sangre Tendría que estar Cuando dormimos la sangre Un 20% De todo el riesgo sanguíneo Se va al cerebro A tener una actividad Que te permite dormir bien Pero si estás haciendo digestión Porque cenaste muy cerca De la hora de dormir No necesariamente Porque te paraste A comer un sándwich Puede ser que comiste Y luego luego te acostaste Toda esa digestión Está capturando la sangre Que tendría que irse A otros lugares Además de que Nosotros tenemos que renovar Nuestro sistema Nuestras células Mientras dormimos Y para eso Tiene que estar El estómago vacío Entonces Esas son algunas De las causas Que nos mantienen Despiertos en la noche Las ambientales Como decía Las hormonales Y en fin Hay Te puedo decir Muchas Que están en nuestro poder Muchas otras que no Y es lo que te quería preguntar ¿Qué porcentaje De la gente Que padece insomnio Es debido A su estilo de vida? Es decir Debido a algo Que puede cambiar La gran mayoría Estamos hablando Arriba del 90% De las veces Sobre todo Cuando estamos hablando De un insomnio agudo Una etapa Que creo que Si no me equivoco A todos nos ha pasado Que en algún momento Tienes rachas De una o dos semanas En donde algo Sabes que te está despertando El problema es que Muchas veces Ni atención le das a ese algo Y simplemente dices Llevo sin dormir Un buen rato O llevo dos noches Y el problema es Cuando esa racha Ya se empieza Ya no puede salir de ella Claro Porque se convierte En estilo de vida Claro Y además Porque sabes Que a esa racha La está alimentando A lo mejor El pensamiento Que la ansiedad Por dormir Acaba siendo La razón La causa De muchos De los despertares Nocturnos Aquellas personas Que no se dan Suficiente tiempo En el día Para atender Para atender A sus pensamientos Pero inmediatamente Antes de dormir En cuanto la mente Siente que tienes Tantita calma Ahí es cuando Empiezan a salir Todos esos pensamientos Y mucha gente Se va a sentir relacionada O asociada A este tema En donde te despiertas En la noche Y todos tus pendientes Del otro día Todas las cosas Que te agobian Todo lo que te preocupa Va a ir saliendo Y hay una buena explicación Para esto Porque en la noche Cuando nosotros Tenemos un área En el cerebro Que se llama amígdala Y es la parte del cerebro En donde procesamos Las emociones fuertes Sobre todo Las emociones difíciles Y se ha hecho estudios En donde las personas Que no duermen bien Tienen esta parte De la amígdala En su cerebro Amplificada Tienen una sobreacción Como un 60% Más activa De esta amígdala Entonces ¿Qué ocurre Con esas personas? Tienden a ver todo Como si fuera Con un lente De las cosas negativas Empiezan a Sobredimensionar Algunas cosas A exagerar Incluso A percibir Las muecas De la gente Como algo Negativo Y además Un área del cerebro Que se llama Corteza prefrontal Que es como nuestro freno El que dice A ver calma Razona Reflexiona Ese está frenado Entonces no nada más Tienes el acelerador Metido ahí Sino No hay freno Entonces esa falta De comunicación Entre la corteza Y entre la amígdala Hace que realmente Seas una persona Muy negativa Explicado Químicamente No nada más Es un decir Y una emoción Sino realmente Eso Imagínate a nivel Social Cómo impacta Cómo puedes Trabajar Con tu equipo De trabajo La toma de decisiones En los adolescentes Cuando tienen Su amígdala Cerebral Y toda su sensación Del miedo De angustia Amplificados Y el peligro Es que se va Convirtiendo En un estilo De vida Me duermo Muy tarde Tomo hasta Alguna pastilla Para dormir O simplemente No duermo Y todo el día Ando con sueño Y tomo mucho café Para seguir despierto Y me falta la energía Y así Y luego empiezas A pensar Que así es la vida Exacto Así es Es normal Sabes que mucha gente Vive creyendo Que el café Es lo que los mantiene despierto Bueno Los mantiene despiertos Y es un hecho Que es lo que hace Que tengan menos Omnoliencia Y desde el punto En el que ya identificas Que el café Es una necesidad Ahí es donde sabes Que hay un problema De sueño Como un gusto Está perfecto Pero cuando es una necesidad Ahora el problema Ya no solo es el café Es las bebidas Energetizantes estas Que son Los camioneros En las carreteras Se las toman Y las venden Por todos lados Y ya se volvió De moda Estar tomando Esa bebida Y sabes que Manejar Digo A propósito Que tocas el tema Manejar cansado Se ha visto Que se asemeja A manejar alcoholizado 24 horas de no dormir Te hace equivalente En la sangre A esa somnoliencia A estar en grados Tóxicos de alcohol En donde te pararían Y te dirían No puedes seguir manejando Entonces Llegamos a tener Más accidentes Por somnoliencia Por gente manejando cansada Que incluso Con alcohol Y con drogas Juntos Y si estás manejando cansado La cafeína No te quita el cansancio Nada más te mantiene despierto Pero no estás alerta Exactamente O sea Te mantiene despierto No óptimamente despierto Porque además Estás con esta ansiedad Que te produce Una sustancia Exacto Es una sustancia Que te activa Entonces No lo estás sintiendo Estás cansado Pero no lo percibes Porque esta cafeína Está ocupando Este mismo lugar Que el cansancio ocuparía En cuanto pasa el efecto De la cafeína Te da un crash Y bajas Y vuelves a sentir Este cansancio Pero no reaccionas igual No reaccionas igual Traes ya un acúmulo De una hormona Que se llama cortisol Que te hace sentir inquieto ¿Te has pasado de café? Sí, claro Palpitaciones Inquietud Taquicardia Bueno, eso es lo que hace Que también el cortisol Te hace sentir algo muy similar Pues la bebida Energizante está peor Porque trae taurina Además Entonces te acelera el corazón Además Y azúcar Y azúcar Entonces es café Azúcar, taurina Sí, es una mala combinación Sin duda alguna Y además Sobre todo No es la solución Porque lo único Que estás haciendo Es tapando el problema Cuando va a salir Más adelante Entonces Pues bueno Hay muchas Otras razones Muchos otros ajustes Que puedes hacer Para que no vivas así Para que no dependas De esta cafeína Para no vivir en el insomnio Ok, entonces Si traigo insomnio Y me estoy durmiendo Durante el día Y lo soluciono con café O con bebidas Energetizantes Pues no estoy En el buen camino Y ya entendimos Que puede ser muy peligroso Tener el insomnio Y puede No importa Cómo se presente No me puedo dormir O me despierto Varias veces en la noche O duermo Pero me despierto Y siento que no descansé Que esa es otra Porque puedo estar dormido Y puedo no estar descansando Totalmente Puedes despertarte Y sentir que tu sueño No fue restaurativo Que no te sientes fresco Que no te sientes ágil Mentalmente Incluso tú podrías Entender la diferencia Entre por qué A veces te sientes mal O cansado físicamente Cuando no duermes bien Y a veces te sientes Cansado mentalmente Y tiene que ver mucho Con si tu problema De sueño Es al inicio de la noche O al final de la noche Si tú no puedes conciliar Si tú no puedes conciliar el sueño Y te está costando mucho trabajo Y te duermes tarde Como la primera parte de la noche Nosotros tenemos sueño Mucho más profundo Y ese sueño profundo Se manifiesta a nivel físico Lo que vas a tener al otro día Es problema físico O sea, las mejores horas Son las primeras de la noche Sí, sí, sí Estás hablando de renovación De antienvejecimiento De nivel corporal Son las primeras horas Pero eso hay que irse a dormir Lo más tempranito posible Sí, sí tienes que acercarte Un poco al ciclo De luz-oscuridad No es lo mismo dormir ocho horas De diez a seis Que dormir las de doce a ocho La gente que trabaja de noche Por ejemplo, no es lo mismo No, no es lo mismo Y tienen bastantes problemas De hecho, la Organización Mundial De la Salud Ha clasificado el turno nocturno Como un probable carcinógeno Entonces, sí En realidad No va con la naturaleza Del ser humano En donde tenemos ciclos De luz y oscuridad Y tú tienes que seguirlos Porque todas nuestras hormonas Todas nuestras células Están coordinadas Con este reloj biológico Interno que tenemos Realmente tenemos Células en el cerebro Que nos avisan Cuando es de día Y no se da aleatorio La secreción de las hormonas El apetito La digestión Todo está conectado Con este reloj interno Y si no duermes un día No es Ah, mañana duermo más horas Ya lo recuperé No, está demostrado Que no puedes hacer Como un Cachar el sueño Que has perdido entre semana No funciona Con el fin de semana No funciona De entrada Porque ya el daño celular Por no haber dormido bien Está hecho El daño neurológico Porque sí vas perdiendo células Realmente dormir Es toda esta restauración Y renovación celular Ocurre mientras duermes El sistema De desechos del cerebro Funciona mientras duermes Ahí es donde se limpia Eso es súper Súper nuevo Acaban de identificar Un sistema Que se llama Linfático Nosotros conocíamos El linfático Que es el que Tiras todos los desechos De las células En el cuerpo Pero el del cerebro Se acaba de descubrir Y se sabe Que es mucho más activo Durante la noche Entonces si no duermes No estás quitando Los restos celulares Y qué pasa Que son personas Que tienen un índice Mucho más elevado Para tener enfermedades Neurodegenerativas Como Parkinson Como Alzheimer Entonces Bueno Volviendo al tema De que Por eso tienes que dormir bien Y tienes que dormirlo Sincronizado Con el horario Que tenemos Naturalmente Y además Aprovechar las primeras horas De la noche Que es cuando más hormona De sueño tenemos Claro Oye entonces Si alguien tiene problemas Para dormir Tiene insomnio Es diferente El problema Que si no puedo dormirme Temprano A que si si me duro Muy temprano Pero por ahí De las 2, 3, 4 De la mañana Despiertas Exacto Ah vuelvo a ese tema Que estaba mencionando Si ya tienes despertares En la madrugada Se puede ver impactado Clínicamente De una forma distinta Si te despiertas Muy temprano Porque entonces Empiezas a afectar más A nivel cognitivo No te acuerdas De las palabras Traes la mente Como medio nublada No puedes poner atención A una plática A una película No puedes tomar Decisiones adecuadas Es mucho más A nivel cognitivo Finalmente Los dos Pueden manifestarse De las 2 maneras Eso es algo Un poco específico Para poder distinguir Si tienes un día De mal sueño En donde podría Haberse afectado Pero se tratan De la misma manera Y el primer tratamiento El primer enfoque Que tienes que tener Ante el insomnio Es conductual O sea por medio De tus hábitos Por tus decisiones Y por todo aquello Que tú sí puedes controlar Porque además Se han hecho estudios Comparando la conducta Contra los medicamentos Y sin duda La conducta Es mucho más potente Y además Se mantiene el efecto Por mucho más tiempo Tú sabes Que tomar un medicamento Para dormir El día que lo dejas Vuelves a tener el problema Entonces eso quiere decir Que no lo estás resolviendo Sí Y luego ya hay medicinas Para el sueño Creo que te comentaba Antes que mi mamá Tomaba medicinas Para dormir Y luego leí Literalmente Que esa medicina Ativan se llama Que tiene una dirección Publicada en un documento médico Que tiene una directa relación Con el Alzheimer Total Entonces puede ser Muy peligroso Estar tomando pastillas Para dormir Totalmente Además de que no estás Resolviendo el problema Y estás causando sedación Dormir es un proceso Natural Súper complicado Del cual de verdad Apenas empezamos A entender un poco La sedación Es simplemente Desconectar el switch Sin duda No es un sueño natural No logras La misma cantidad De las etapas de sueño Que estábamos platicando Que es sueño profundo Y sueño REM No se logran Entonces al otro día Mucha gente Empieza a tener Este efecto acumulativo De la falta de sueño Sobre todo el REM ¿Qué es eso? ¿Qué es el sueño REM? El sueño REM O MOR Es el que había mencionado Que es el de movimientos Oculares rápidos En donde a nivel cognitivo Estamos restaurando En donde estamos soñando Si se afecta Este tipo de sueño En el acúmulo De los días De estar tomando El medicamento Vas a empezar A sentir los efectos Las personas Que toman medicamento Para dormir Muchas veces Lo manifiestan A nivel cognitivo No pueden recordar Les afecta la memoria Y por eso también El tema de neurodegeneración Y como te decía Cuando tenemos sueño natural Es cuando se limpia El cerebro Si no se limpia Se acaban acumulando Toxinas ¿Y la sedación No te provoca sueño natural? No, definitivamente No te causa sueño natural Y otro tema Es la melatonina Porque mucha gente dice Bueno, vámonos por algo Un poco más natural ¿No? Y sí, definitivamente Es algo más natural Que un medicamento Para dormir Pero hay un error En pensar que la melatonina Es un somnífero Es un somnífero Y que induce el sueño En realidad La melatonina Nosotros la producimos Cuando empieza el atardecer Como dos horas después Tu cuerpo empieza a producir Naturalmente hormona de sueño Sí, cuando empiezas a bostezar Exactamente Exactamente Cuando empiezas a sentir Esa somnolencia Quiere decir que La melatonina Está llegando a tu sangre Entonces lo único Que hace la melatonina Es un aviso Es decirte Hey, empezó la noche Empezó Ya viene Ve preparando tu cuerpo Desde las hormonas Hasta todo tu metabolismo Para ir preparándote Para dormir Pero todo el reino animal Se va preparando Para dormir Y nosotros encendemos Las luces Encendemos la tele Ese es el problema Del hombre moderno Va totalmente en contra De su naturaleza Entonces La melatonina No es un medicamento Para dormir Es un Es un medicamento Que te avisa Y te sincroniza Con la noche Entonces En realidad No hay estudios Que demuestren Que te hace dormir Mucho más tiempo Ni más profundo Podría ayudar En donde No sabes Cuando viene la noche Cuando ocurre esto Cuando tienes jet lag Que te viajas A más de 5 horas De diferencia Y entonces El cuerpo ya no sabe Cuál es el momento De dormir Porque se quedó Con el horario local Esa es la única indicación Por la que te puedo decir Que la melatonina Realmente sirve Fuera de eso Es una hormona Si tu cuerpo la produce Y tú se la estás dando No sabes cuál va a ser El efecto del cuerpo A lo mejor en una de esas Dice Pues ya no la produzco Si ya la tengo Si me la están dando Mejor voy a alentar Mi propia producción O sea que si se cuidado La melatonina Totalmente Además de que hay un estudio Que dice Que los medicamentos Con melatonina Los suplementos Con melatonina No tienen realmente Lo que dicen tener Investigaron Y unos tenían 400 veces más Otros tenían 80% menos Entonces no sabes Realmente qué estás tomando Y yo te diría Que funcionaría más Como efecto placebo Que el efecto placebo No es desechable Para nada 30% del efecto placebo Pues es bienvenido Pero preferiría La mente se cree Me tomé una pastillita Me va a dar sueño Pero tomémonos algo más inerte Que no tenga tantos efectos Y que no estés alterando Tus propios ritmos internos Un tecito de manzanilla Sí, sí Hay pastillas que tienen Valeriana Melatonina Manzanilla Tienen ahí como un coctelín Hay ciertas hierbas Que se han estudiado Y que realmente tienen efecto No nada más Para relajar Sino ansiolítico Por ejemplo La lavanda La manzanilla Tiene un componente Que se llama apigenina Que induce Unos neurotransmisores Que son químicos En el cerebro Que relajan Entonces Sí creo que son maneras Mucho más naturales Todo lo que sea Por medio de la alimentación No solamente con hierbas Hay alimentos Que permiten Que duermas mejor Por ejemplo Los frutos Que contienen Que son amarillos Tienen un contenido alto De una cosa Que se llama triptófano La piña El plátano Sobre todo Que también tiene mucho magnesio Y te dicen que en la noche No, el plátano no Porque engorda O sea Viene un poco de la mano Con el tema de la glucosa Sí Y con lo que había mencionado De darle suficiente espacio Al cuerpo Para dejar de Consumir alimentos Que la sangre se tenga Donde se tenga que ir Y tengas un ayuno Pero Si lo haces A lo mejor Tres horas antes de acostarte Es perfecto Manguito o piña Manguito, piña Plátano, kiwi El mango es como Cereza La cereza tiene un montón De melatonina Ok Y no nada más eso Proteínas También puedes Consumir almendras Leguminosas como frijol ¿Todo eso tiene melatonina? Sí Tienen un tipo también De triptófano Que es un aminoácido Que mejora Tu propia producción De melatonina Ah, un precursor O sea Te ayuda a crearlo Sí, son precursores Es una maravilla Ahora Tampoco me gusta Que siempre estemos buscando La respuesta en una pastilla Ahorita en los alimentos Siempre será mejor Obtenido una sustancia Porque es la matriz original Sí, pero por lo menos Estamos viendo estilo de vida Ya no estamos viendo En pastillate nada más Claro, pero mucha gente Me contacta y me dice Bueno, ¿qué me tomo? Aunque sea natural Buscando que sea una pastilla Otra vez Si quieres una solución rápida Exacto La gente quiere una pastillita Para cada síntoma Cuando en realidad Tenemos que buscar la raíz ¿Por qué está pasando Lo que ocurre? Mucha gente me dice Me tomé la melatonina Pero se sientan a ver La televisión o el teléfono Estás haciendo Estás dándole a tu cerebro De repente estás oyendo El podcast Y sientes la pedrada Así en la Ah, en la cabeza Sí, porque Me ha tocado Hasta yo he caído En esas también No te voy a decir que no Pero el punto es reconocer Que ese es el problema Y se te va el sueño otra vez Porque te tomaste la melatonina Claro Me da sueño Agarro el teléfono Me pongo a hablar Con alguien del equipo O ando ahí De coqueto Con algún prospecto De la señora Regil Y de repente Se me fue el sueño Claro Porque estás dándole A tu cerebro Dos señales completamente opuestas Con la melatonina Le estás diciendo Es hora de dormir Y con la luz de las pantallas Le estás diciendo Despierta Es de día La luz Y lo que sale de la luz Porque sale la señora La futura señora Regil Ahí Exactamente El organismo entero dice No solamente es la iluminación Sino los contenidos Que estás consumiendo Exactamente Por supuesto Porque todo el punto Sobre todo en el insomnio Es tratar de calmar la mente Tratar de bajar Ese estado de hipervigilancia Estar viendo a alguien Que te gusta No es No te calma Pelados o tres horas Antes de dormir Solo no lo va a hacer Que es tanto a ese momento En la mañana Oye háblame en la mañana Para verte y despertar Exactamente Y sabes Ahora que dices la mañana A propósito del tema Me gustaría mencionar Que a veces nos concentramos mucho En qué tenemos que hacer Inmediatamente antes de acostarnos Para mejorar las noches de sueño Y la solución Muchas veces también está en la mañana El levantarte y agradecer Como tú comprenderás El tema del agradecimiento La gratitud La gratitud Genera una química cerebral Que permite Que produzca las hormonas de sueño Y entonces Si yo te dijera Esa gratitud Hazla al aire libre Ya le estás haciendo Un hábito increíble Porque al aire libre Estás permitiendo Que la luz solar Que es la que te indica Se hace cuenta La contraria a la melatonina Si la melatonina Te dice Es hora de dormir La luz solar Te dice Es hora de despertar Y no nada más Es un mensaje Que te da de afuera Hacia adentro Sino tu cuerpo Lo interpreta como Ah, entonces Tengo que empezar A producir cortisol El mismo que te decía Te activa No es que sea malo Tener cortisol Es necesario Pero también apaga La melatonina Y entonces Eso también Activa serotonina Que es otro neurotransmisor Que nos da sensación De placer De bienestar Y entonces El exponerte a la luz solar Es lo que va a hacer Que produzcas Adecuadamente Tus hormonas En la noche Andamos coatrapeados Los seres humanos Porque encendemos luces En la noche Cuando nos toca dormir Y en la mañana Ponemos cortinas oscuras Para que no entre el sol Y sabes que ocurre Te voy a decir Algo peor Que está pasando Están las cortinas oscuras En la mañana Y en la noche Y lo que hace Que duermas bien Es la diferencia Entre la luz intensa En la mañana Y la luz más bajita En la noche Esa diferencia Es lo que permite Que tú duermas bien ¿Cuál es la diferencia Hoy en día Cuando las persianas Están cerradas Y lo primero Que ven tus ojos Es el celular El celular Y lo último Que ven tus ojos El celular El celular ¿Cuál es la diferencia De luminosidad Entre el celular En la mañana Y el celular Cambia madre naturaleza Por el celular Exactamente Entonces Mientras la estimulación Luminosa de la luz En la mañana Te da No sé Algo así como 100.000 lux ¿Ok? Que es la forma En la que mides La luminosidad Y en la noche La melatonina Tiene que estar Súper bajita La intensidad De la luz Tiene que ser Mucho más romántica ¿Sabes? Este Luz del fuego ¿Cómo es la luz del fuego? Naranja Roja Es totalmente opuesta Apapachadora Exacto Ese tipo de luz Es la que Empiernarse Y dormirse a gusto Exacto Entonces Esa diferencia Entre la luminosidad En la mañana Le dio vergüenza Le puso rojita Dije Empiernarse Tú estás casada Tú sí te empiernas Los solteros Déjanos pensar Está bien Pero en la mañana En la noche ¿No? En la piernadita Puedes Mientras la luz Este bajita Y romántica Ese no tiene problema Entonces Esa es la diferencia Ahorita voy a regresar A ese tema Pero dale Lo estoy evitando La luz No, no Ahorita voy a regresar Al colchicuchi Sí Porque es un tema Que tenemos que tocar Ahora te voy a decir ¿Por qué? Oye Lunar Pero no por la luna Sino por mi perra Que se llama luna Perfecto Entra en el ciclo de luna Que seguro tiene hábitos Más naturales Que los que todos tenemos Sí Sí, sí, sí Sí, sí Porque es verdad Es muy Intuitivo Es muy intuitivo O sea, se hace de noche Y la perrita se va a dormir Claro A gusto Y el problema es también Lo que hace la perrita Antes de acostarse ¿Sabes? O sea Se chupa toda Eso no estoy segura Que será la mejor rutina Y al despertar Se chupa Y se chupa Tal vez no es la mejor rutina Antes de acostarse Pero sí bañarse Bañarse sí Puede ser una buena estrategia Bañarse, claro Es el equivalente Ajá Bañarse con agua calientita Ha demostrado Que permite Que la temperatura corporal baje En la noche Sí Y uno pensaría Si me baño con agua caliente Me va a dar mucho calor Y justo lo que necesitas Para dormir bien Es que esté frío Como los niños De niño te bañan de noche Con agua calientita Y te duermes Y ya como adulto Te bañas en la mañana Sí Pero aunque quisiera Si te quisieras bañar en la noche Igual ayudaría Porque la luz El agua calientita Lo que hace es que la sangre Se vaya a las extremidades Se vaya del centro del cuerpo Eso hace que el centro del cuerpo Baje su temperatura Y yo les podría decir Que uno de los factores Más importantes Ante el insomnio Es la mala temperatura Al dormir La gente tendemos a pensar Que entre más calientito Pues nada más Te vas quitando capas Y duermes encuerado Y ya está Y no En realidad Si logras Refrescar el ambiente Abriendo una ventana Poniendo un ventilador Y que el ambiente esté fresco Vas a dormir mucho mejor Incluso si tuvieras Una cobija pesada encima Mejor eso Mejor Que pensar Que estar calientito Y lo mismo pasa Con los niños Más frío Totalmente Más frío Pero no de aire acondicionado Si es necesario En algunos lugares Sí de aire acondicionado Más fresquecito entonces Entre más fresco Van a dormir mejor Sin duda alguna Entre más oscuro También Y hay quien pone El aire acondicionado Y luego se encobija todo Preferible A que no haya aire acondicionado Y estés encuerado Porque no vas a lograr Regular la temperatura Depende en qué lugares En México No es un problema Apagar las pantallas Eso ya lo habías mencionado Antes que habías venido Pero no nada más apagarlas A tiempo Dos horas antes Empecemos por media hora Yo te diría Que yo me empecé A poner el hábito De decir 45 minutos antes Y media hora Al despertar Mi teléfono no funciona Todo está bloqueado Es excelente Porque los hábitos Se van cambiando Con pasos chiquitos Entonces podríamos empezar Con cinco minutos Exacto O sea en vez de quedarte Dormido con la pantalla Decir Cinco minutos Ya Yo te diría Cinco minutos Y déjalo lejos Porque tener la tentación De que esté aquí al lado Genera mucha ansiedad No nada más por ver Quién te escribió Yo a mí me impresiona La gente que ¿Por qué me mandaste mensaje En la noche Me despertaste? Y yo así de ¿Por qué tenías tu teléfono A tu lado? O sea esa era tu responsabilidad El punto es Deja el teléfono lejos No solo por no estar Consumiendo la información Que no debieras consumir En la madrugada Por no ver la hora Claro También la hora Es una fuente de ansiedad En la madrugada Claro Pero ok Pero eso es una Es un pasito Cinco minutos antes de dormirme Me despierto Y cinco minutos no lo leo Es más alcanzable Que si me dices Media hora no veas el teléfono Entonces ya después Vamos a diez Estoy de acuerdo Luego a quince Estoy de acuerdo Así se van construyendo Los hábitos Sutilmente Uno encima del otro Y también Si quieres lograr algo Causando un poco de resistencia Que no sea tan fácil Llegar a él Si ya no está a tu lado Pues ya te cuesta trabajo Te tienes que parar Pero te acostumbras Te vas acostumbrando El chiste es que tú Te vayas poniendo Metas pequeñas Para que las vayas logrando Y en cuanto las logras Tengas esa sensación De placer El Hotel Fiesta Americana México Toreo Se encuentra ubicado En el norte De la Ciudad de México Cercano a importantes Zonas con corporativos Museos Y centros de espectáculos El Fiesta Americana México Toreo Es uno de los pocos hoteles De la zona metropolitana Que cuenta con una alberca Techada Y climatizada El restaurante 1521 Ofrece exquisitas propuestas De la cocina internacional En un gran ambiente Y si deseas disfrutar De tu bebida favorita El Serrano Station Bar Es el lugar perfecto Para hacerlo Con sus 252 habitaciones Y suites Vivirás una estancia Perfecta En un ambiente Que inspira Relaja E invita a gozar De un reconfortante descanso El podcast de esta semana De hecho Está grabado aquí En el Hotel Fiesta Americana México Toreo Entra ahora A www.fiestamericana.com Y haz su reservación Para disfrutar De su arquitectura De vanguardia Diseño contemporáneo Y lo mejor de todo Su gran confort Tú dijiste Bañito caliente en la noche Temperatura más frita De preferencia Oscuridad total Oscuridad total Irme alejando De las pantallas Ejercicio ¿De noche O de mañana? Hay un estudio Que dice Que las personas Que están teniendo Problemas con el sueño Les beneficia mucho más El ejercicio temprano En la mañana O sea El horario que se investigó Era 7 de la mañana 1 de la tarde O 7 de la noche Sin duda Los de las 7 de la mañana Pudieron alargar más Su noche de sueño Y tener sueño Mucho más profundo Y restaurativo Esto tiene una razón Más o menos lógica Y es que el ejercicio Sube tu temperatura corporal Y hablamos mucho De la temperatura Y se mantiene Elevada esa temperatura Unas 3 o 4 horas Entonces Si haces ejercicio Por lo menos Separarlo unas 3 o 4 horas De la hora de dormir Eso va a ser suficiente Pero si quieres mejorar La noche de sueño Porque ya estás teniendo broncas A las 7 de la mañana Sería el mejor horario Para mí es un automático En cuanto empiezo a hacer ejercicio En las mañanas Empiezo a dormir mejor Automático Claro Porque además Empiezas a quemar más energía Y entonces Estoy más cansado Entre más te prendes en la mañana Más te apagas en la noche Yo te diría que Todo lo que te active Hazlo temprano en la mañana Y con buena diferencia Y además Tratar de hacerlo De forma rutinaria A lo mejor Empezar por 3 veces a la semana 10 minutos Igual Le vamos subiendo Poco a poco Poco a poco Levantarte y caminar Ahora Pues yo sé que no quieres ir para allá Pero tengo que preguntar Porque estamos hablando de ejercicio Entonces dijiste Lo que me activa en la mañana Lo que me duerme en la noche Entonces el cuchicu Estás recomendando el mañanero También Puede ser una muy buena estrategia Lo único que sí Les voy a recomendar Primero Sí Es real No me da Vamos a hablar al tema Lo que sí te puedo decir Es que El sexo sí ayuda A dormir mejor Liberas muchas hormonas Que te permiten Descansar bien Te permiten descansar bien Viejito Y este En realidad Ya ves Me distraje El sexo Ayuda a dormir bien Ah bueno La asociación Quería llegar a ese tema El tema de la asociación en la cama ¿Cuánta gente no En la cama Cena Lee Escribe Yo qué sé Pelea Trabaja Ajá Come Sí Desayuno en la cama Desayuno en la cama Y el cerebro empieza a asociarlo Cuando en realidad Lo único que queremos Es que el cerebro asocie Las únicas dos prácticas Que tienen que ocurrir en la cama Sexo Y dormir Únicamente Eso El cerebro Necesitas instrucciones muy claras Y si les das Muchas alternativas Ahí se duerme Y Exacto Cuchi cuchi Exactamente Perfecto Entonces en las mañanas está bien En las mañanas Estoy más activo en las mañanas Hay más energía en la mañana Sí Tiene mucho que ver con En qué momento tienes más energía Claro Luego hay gente que se levante Ay no me he lavado los dientes Ay no Don't touch me No me toques ahorita Voy al baño Y ya va al baño Y se levanta Y luego ya ve el celular Y ya el niño Y la comida Y ya Y ya no regresó Y se queda un abandonado En la mañana Es verdad Pero a lo mejor Tiene un cronotipo Más nocturno Y es una persona que tiene más energía en la noche Más energía en la noche El punto es que te apareces con alguien Que sea de tu mismo cronotipo Porque como te toque uno que es mañanero Y otro nocturno Eso es un problema Pues ya no se van a ver Es un problema Porque hay gente que somos más tiernos de noche Y más bestias Por la noche No No pero si eso Es un tema Fíjate temas Para cuando sales con Yo sé que el tema De este podcast No es el amor y la pareja Pero si sería un punto a discutir Pero cuando duermes Normalmente Pues te estás Digo si estás en pareja Pues ahí también Te digo una cosa Si es una realidad El sueño se tiene que ver en pareja De alguna manera Porque es una fuente De problemas graves ¿No? El primer date Oye tú que onda ¿En la mañana o en la noche? A ver vamos a empezar Exactamente No vamos a perder tiempo Si no va a pedir la cuenta ya Exacto Mañanera o nocturna De acuerdo ¿Eres búho o gallo? Ah O golondrina Golondrina Búho o golondrina Es un muy buen parte de aguas Para iniciar un date Sí, sí Por ahí empezamos Luego No porque luego también en pareja Hay gente que le gusta dormir Pegada y apapachada Y hay gente que no puede Y dice Dame mi Un ratito Pero ya dame mi espacio Y acabas en la orilla de la cama Y la otra persona Arriba de ti Ah Sabes que por eso pueden Tengo un post que acabo de escribir Sobre los beneficios de dormir encuerado Entonces Sí, sí, sí Te habló del tema Entonces Dormir desnudo Te ayuda a regular la temperatura Sí hay algunos estudios que dicen Que por supuesto Favorece la vida en pareja Claro Hay algunos otros estudios Que mejora la autoestima La gente que más tiempo pasa desnuda Más acepta su cuerpo Más se quiere Mejora la autoestima Sí Permitimos que los testículos estén libres Porque por algo Los testículos están separados Del resto del cuerpo Necesitan otra temperatura Y cuando los hombres duermen Con ropa interior pegadita Suben los testículos Se pegan al resto del cuerpo Se calientan Y baja la fertilidad Un montón No me digas Sí, sí Así que A dormir encuerados Si no quieren encuerados Por lo menos ropa interior floja Nada del camisón de la abuela De que luego se agarran hasta acá Ay no Eso es del diablo Por lo menos vayan quitando una capa Pa' afuera Exacto Pa' afuera Venga la lisería Tiene sus beneficios Todo Ok Y luego Hay gente que duerme como asterisco En la cama Y al otro lo manda a la orilla O a la otra la manda a la orilla Sí, sí La regla del 80-20 En donde algunos Ocupan el 80% de la cama Y el otro el 20% Y bueno Se desquitan con el closet A lo mejor Y el otro Lo van alternando Ahí va Ahí va Ese es mi Ese es mi trato con mi esposo Él tiene el 80% de la cama Y yo el 20% Pero yo tengo el 80% del closet Del closet Exactamente No, luego Y aunque no es en pareja Yo duermo con Luna, mi perrita Y como se me pega Se me va pegando Se me va pegando Se me va pegando O sea Y me levanto al baño Y ya se pegó más Y digo Óyeme ¿Qué onda contigo? No te va a gustar tanto Mi recomendación Pero dormir con mascotas No Sí No lo digas Perdóname No lo digas No te maduro, pero No en este podcast No Te voy a decir cuál es el problema Dime que Santa Claus no existe Pero no me digas Que no duerma con mi perra Puede Te voy a decir qué Puedes hacer algo Para remediarlo Pero los ritmos circadianos O el reloj interno De los perros No es igual que el de un Pero duermo más tranquilo Con ella, te lo juro Sí Cuando viajo y todo Duermo Me despierto más en la noche Como que su corazón Si ya estás acostumbrado Está perfecto El problema es que Se esté despertando El perrito en la noche Porque tiene que salirse A hacer pipí Y te despiertes Si tú logras Si tú logras Dormir a pesar de que Él se mueva Se despierte Los que tienen collarcito Que hacen ruidito Y despierta Es un interrumpo Le quito todo a ella Para que duerma Exacto Esa puede ser una solución Perfecto Mientras Se acostumbren a la presencia Está perfecto El problema es cuando Empieza a interrumpir tu noche Porque esas noches Fragmentadas Cortadas Hacen que baje mucho La calidad de sueño Sí Si es por el perro O cortale las uñitas Para que no se escuchen Las patitas Ahí en el piso Quítale el collarcito Y si te acostumbras A su presencia Está perfecto Pero si el perrito La perrita es tranquila Y pacífica Ahí está No hay bronca Ahí está Exacto Sí, ok Soy Marco Antonio Regil Y te tengo una pregunta ¿Has sentido que el miedo Te paraliza? Te quiero decir algo Es normal sentir miedo Especialmente cuando Estamos enfrentando Nuevos retos Cambios Experiencias Situaciones nuevas Entramos a una A una situación desconocida En el trabajo En nuestra vida personal Cuando nos ponemos metas En el nuevo año Es normal sentir miedo Pero Si no aprendemos A manejar el miedo El miedo actúa Como un freno Que nos aleja Y nos detiene Incluso antes de empezar Y no cumplimos Por eso esos proyectos Que tanto queremos Es decir Lo que tenemos que hacer Es aprender a manejar El miedo Para que el miedo No nos maneje a nosotros Y por eso He creado una Masterclass gratuita Donde quiero que vengas Para compartirte Lo que yo he aprendido Y que me ha funcionado Y vas a descubrir Cómo usar el miedo No como un freno Que te detiene Sino como Incluso un vehículo Que te ayuda A manifestar Lo que tanto quieres En tu vida Así como lo escuchaste El miedo puede jugar A tu favor Si tú sabes Cómo hacerlo Esta masterclass Es completamente gratis Y te invito A que te registres Aquí abajo Aquí está la información Para que nos veamos Y podamos Aprender juntos Y ganar En este nuevo año A ver Otra pregunta De la pareja Porque también Son temas Hay personas Que necesitan más frío Y que no les gusta El frío Entonces hay gente Que le baja La temperatura Y hay gente Que no puede Empiezas a sudar Y la otra persona Te digo que es un tema Que tienes que platicar En pareja Porque te lo juro Puede ser fuente De muchos problemas De muchos Muchos Porque además Rompe mucho el vínculo Si al otro día Estás agotado Cansado Y sabes que eres el culpable Acuérdate Lo que hablamos De la parte emocional De no dormir bien Hay gente Por la gente Que vive en el Caribe En Tulum En Cancún En Miami En Puerto Rico Etcétera Donde hay calorcito Y hay gente Que le gusta dormir Con el aire acondicionado Apagado Y hasta abren la puerta Del balcón O algo Para que entre La humedad Y el calor Y todo A mí me hacen eso Y yo me No puedo Como vela Me deshago ahí Yo lo que le digo A las parejas Cuando uno es muy friolento Y uno es caluroso Es mejor que el friolento Se acostumbre Al caluroso Pongan el aire acondicionado Fuerte O bajen la temperatura Y se tape bien Siempre te puedes poner Más capas Y es más fácil Que el caluroso Que hace No Y empiezas a sudar Y es súper desagradable Y además Te hace moverte más Y el movimiento Genera más calor Y ahí te metes En un círculo vicioso En donde duermes Terrible O muy superficial Entonces Si justamente Cuando duermes Sueño profundo Necesitas bajar Tu temperatura corporal Un grado Es un buen Entonces Una de las De los beneficios Que tiene registrar El sueño Con relojes Con anillos Como sea Es que muchos de ellos Te pueden indicar De forma indirecta La temperatura corporal Durante la noche Si estás viendo Que no baja Tienes que hacer algo En el ambiente Y es algo relativamente Fácil de resolver Para mejorar el insomnio Oye El CBD Aquí lo tengo en mis notas Porque el CBD Está súper de moda Con todo Sí El CBD Es una sustancia Que acaba modificando Bueno Es una sustancia Derivada de la marihuana Que no tiene efecto psicoactivo El que tiene psicoactivo Es el THC Y el CBD Modula un sistema En el cuerpo Que es bastante nuevo Más bien Lo acaban de descubrir Hace muy poco tiempo Hace 20 años aproximadamente Y se llama Sistema endocannabinoide Y es un sistema Que entre muchas otras cosas Modula el sueño Entonces cuando tú Consumes una sustancia Externa Para modular Si es que está No modulado ¿Me entiendes? Si tiene alteración Lo puedes ajustar Y puede ayudarte A dormir bien El problema con el CBD Es que poca gente Sabe cuántos miligramos Tiene que tomar En realidad una persona Que está certificada Tendría que ayudarte Un médico De entrada en México Para que sea legal Un médico Tendría que prescribirlo Y tendrá que ser Un gramaje Que sea lo adecuado Para ti Y otra vez No confiar En que una cosa externa Va a resolver algo Que tiene que ver Con conducta Pero sí puede ser Una sustancia Que ayuda a dormir mejor Ya Regresando a los alimentos Dijiste algunos alimentos Que nos ayudan a dormir mejor Sí Pero hay alimentos Que te perjudican El sueño Sí, sin duda Hay alimentos que perjudican Los alimentos estimulantes Obviamente la cafeína Y todos los derivados Que a veces no identificas Pero el chocolate Los niños que les dan chocolate Cerca de la hora de dormir No nada más por la glucosa Sino por el estimulante Que pudiera llegar a tener Altera Los quesos Por ejemplo Que tienen Perdón Los quesos maduros Tienen ciertas sustancias Que pueden también Llegar a ser activadoras Los embutidos El alcohol El vino Mucha gente se lo toma Como para decir Me echo una copita Sí, lo que dicen Me echo una copita de vino Y me voy a dormir Sí, sí Induce el sueño Un poco más rápido Sinceramente hablando Pero Tiene su parte negativa Que es Causa más despertares Tiene un efecto diurético Te hace entrar al baño Entonces Te fuiste al baño Te despertaste más veces Pero a la vez Tiene efecto sedante Entonces no te acuerdas Al otro día No te acuerdas A lo mejor Que te despertaste Y entonces dices Ah, el vino me ayudó A dormir mejor Y lo vuelves a hacer Y entonces al otro día Estás cansado Y tomas cafeína Y entras al círculo vicioso De cafeína y alcohol Ya Me explico Entonces Y hay gente que no le afecta La cafeína No le quita el sueño Y hay gente que A quien sí no lo quita Hay gente que cree Que no le afecta Pero sí le afecta Sí le afecta Y la gente que sabe Que le afecta Ah, porque hay gente Que cena y se echa Su taza de café Y les digo Oye, no te quita el sueño No, yo duermo perfecto Mira, probablemente Esas personas Son metabolizadores rápidos Tienen enzimas en su cuerpo Que hace que lo digieran Más rápido Eso no quiere decir Que no afecta La calidad de su sueño A lo mejor se duerme rápido Pero duerme peor Eso sí Bueno, aquí tengo Algunos mitos o realidades Te quiero preguntar Si es mito o realidad Uno, creo que ya Me lo contestaste Es cuando dormimos No estamos haciendo nada Mito Totalmente mito Porque estás regenerando Estás limpiando el cerebro Estás regenerando Estás mejorando El sistema de la glucosa Estás reclutando células Del sistema inmune Así que Cómo te enfrentas A los bichos Depende de cómo estás Durmiendo también Ya ¿Las personas mayores Necesitan dormir menos? No necesitan dormir menos Pero sí duermen menos Eso es justamente Lo que hace el envejecimiento Que a pesar de necesitar Sus 7, 8 horas Porque sí es una realidad Que tienen menos melatonina Acaban durmiendo 6 o 7 Y esa falta Esa horita que falta Acaba acumulando Sustancias tóxicas Que causan envejecimiento Pero pues finalmente Es un proceso normal O sea que se acelera El envejecimiento Sí, totalmente Porque es común Que los abuelitos Se van a dormir muy temprano Y se levantan muy temprano Eso ocurre Porque tienen un poco Como los niños Un adelantamiento de fase En donde su fase de sueño Ocurre más temprano Tienen sueño antes Y despiertan antes Totalmente lo opuesto A lo que le ocurre A los adolescentes En donde tienen un retardo En su fase de sueño Y su reloj biológico Hace cuenta que está Dos horas después Entonces se duermen Naturalmente a las 12 de la noche Y se levantan a las 8, 9 de la mañana Por naturaleza No por flojos Ya Mito o realidad Dormir siesta No es bueno La siesta Sí ha tenido Algunos beneficios Probados Sobre todo A nivel cognitivo Con el sueño REM Hay muchas culturas Que tienen como parte De su naturaleza La siesta Y está bien Siempre y cuando No te quite el sueño de noche Si eres una persona Que ya tiene insomnio No te recomiendo las siestas Tienes que evitarla Para poder construir Suficiente presión de sueño Es como No echarte un tentempié Antes de cenar Lo mismo con la siesta Ok, ok Bueno A ver Roncar es molesto Pero inofensivo Será Es molesto Y puede estar traduciendo Algo peligroso Que es la apnea de sueño La apnea de sueño Es una obstrucción De la vía aérea En donde se tapa Se colapsa la vía aérea Y no permite Que el aire pase Normalmente Y entonces causa Una vibración Que es el ronquido El problema Con la apnea de sueño Es que no estás Oxigenando bien En el cerebro Entonces ¿Qué pasa si el oxígeno No llega al cerebro El cerebro le dice al cuerpo Oye Algo está pasando Me estoy ahogando Literalmente hacen pausas En su respiración Se despiertan Sí, sí, sí Sacadísimos de onda Y además Todo el cuerpo Se pone En jaque Se pone En alerta Total Sí, se quedan Sin respirar Y de repente Así como A mi abuelito Lo veíamos Desde como Tres habitaciones De juntos Es un dato Súper importante Si detectas Que tu pareja Está teniendo Ronquidos Ronquidos Y de repente Hace pausas Tienes que ir Al médico Porque tiene que Identificar Si tiene apnea De sueño Porque lo que pasa En el cuerpo Una o dos veces No pasaría nada Pero si todo el tiempo Lo estás poniendo En la alerta Por un tiempo Prolongado Acabas detonando Con YouTube Es que hay un estudio Italiano Volviendo al tema Del sexo Que tanto te gusta Hay un estudio Italiano Que dice Que las parejas Que tienen Televisión En el cuarto Tienen 50% Menos relaciones Sexuales Claro Pues están ahí Poniéndole la atención A otra cosa Exacto Entonces ahí se los dejo Habrá quien digas Es que vamos a meter Una tele al cuarto No mejor Lo evitamos Y ya Está bien Si quieren Todas las cosas Hay que hablarlas En el primer date Exacto ¿Por qué se pierden el tiempo? Tele en el cuarto o no ¿Qué temperatura para dormir? ¿Por qué no mejor Haces un cuestionario Y ya les pones Tele en el cuarto o no Sexo matutino Nocturno Ya Ahí lo tengo Tengo mi app La saco siempre que voy Exacto Ya te evitan Te evitan el primer date Antes de Me llenas este formulario Por favor Antes de salir Por favor lléname este formulario Y vamos viendo ¿Para qué perdemos el tiempo? Exacto ¿Para qué perdemos el tiempo? Este Mito o realidad Hay gente que dice Yo con cuatro horas de sueño La hago porque yo medito Y yo durante la meditación Este Descanso Y una Diez minutos de meditación Me dan el equivalente A esas ocho horas de sueño Y yo con dormir un poquito La hago Últimamente No sabes cuánta gente Me encuentro en esta tendencia De me voy a levantar A las cuatro o cinco de la mañana A meditar Y como que nos están poniendo Es que hay un club El club de las cuatro de la mañana De las cinco de la mañana Es un libro que Que tiene sus cosas buenas Pero que también está Causando deprivación de sueño Porque hay gente Que no es matutina Y que se está levantando A horas en las que Biológicamente No les favorece Y están cortando Sus horas de sueño Y sin duda Yo te diría Que vale más la pena Una hora de sueño Que una hora de meditación Porque biológicamente Necesitas primero el sueño Entonces No es verdad Hay como Menos del uno por ciento De la población Que tiene una mutación genética En donde pueden dormir Menos de siete horas Y no tienen un efecto El otro noventa y nueve por ciento Se está haciendo una idea equivocada Y se está haciendo la idea De que con cuatro horas la hago Y simplemente en algunos años Van a empezar con alguna enfermedad crónica O sea que si tu nombre No es Jesús de Nazaret Probablemente necesitas dormir Siete Mínimo Siete, ocho No, a mí me pasó Cuando trabajé en Telemundo Y que me levantaba A las cuatro de la mañana Porque entrábamos al aire A las siete Sí Y descubrí que Por más que me durmiera Yo a las ocho Nueve de la noche Y con todo Y la melatonina Y cerrar Haciendo todo Nunca No hubo un solo día En que yo despertara Solo y de buen humor Sintiendo que despertar A las cuatro es normal No es natural Porque tu REM Eso que te platicaba De que la primera noche Tienes sueño profundo Y la segunda noche Parte de la noche Tienes sueño REM No se recorre No si te duermes Antes se va a recorrer todo Simplemente Le mochaste unas buenas horas Al sueño REM Y entonces tu mente No te daba al cien Por algo tenemos que dormir Cuando la luz Cuando hay oscuridad total Entonces esto Que algunos maestros De meditación te dicen Que te levantes a las cuatro A meditar Que es la mejor hora del día Que es cuando todo La naturaleza está despertando No estoy de acuerdo Creo que van en contra De la naturaleza humana Y creo que tienes que Primero Tener las cosas La parte Ay mi hijita Me acabas de quitar Una piedra de encima Ay mi reina Eso mismo Eso mismo que estás haciendo Pero tres horas después Tres horas después Ay es que yo Yo aspiro a la santidad Y si no me levanto a las cuatro No puedo ser santo Todavía puedes Todavía puedo Todavía puedo No porque las cuatro Ni mi perra se levanta Cuando yo me despierto Lunita Yo me despierto a las cuatro Porque tengo algún vuelo O algo que me tengo que levantar Temprano y de baño La perra sigue en la cama Dormir La gusta Nada más me ve así como ¿Qué haces? Somos animales diurnos Eso no funciona en nosotros Ella sigue ahí acostada A ver Mito o realidad Contar ovejas Sirve para conciliar el sueño Yo digo que Muchos crean ansiedad Yo diría que Mejor nos concentremos En meditación En tu respiración En algún audiolibro En alguna meditación guiada Funcionaría un poquito mejor Mito o realidad Los adolescentes crecen Cuando duermen Los adolescentes Y los niños Sobre todo los niños El 70% de la hormona De crecimiento Esa que quieres Para ponerte fuerte También los adultos No creces Pero renovas Y construyes músculo En los niños Sí literalmente Funciona para su crecimiento Entre más tiempo De sueño profundo Más hormona Entonces consejos prácticos Por ejemplo Para una persona Que de las Dijimos que el insomnio Viene de varias maneras Digamos una persona Que no te digo quién Porque se llama Diana Y si oye que la mencioné Es nuestra diseñadora gráfica En el equipo Que está detrás de la cámara Uno Este Dice que está Piense y piense Y piense Y es muy buena diseñadora Y ahí nos está diseñando Hasta la una de la mañana Ella trabaje y trabaje Y manda Whatsapps en las noches No, no Yo no la pongo a trabajar Ella trabaja sola Yo me dormí ya hace rato Estás en su mente Todo el tiempo No, yo ni le mando Esa es blanca Ahí están las Ahí está el trío Muy bien Ellas tres entienden Yo ni me meto Te voy a dar una ¿Qué le dirías a Diana Y a las personas como Diana? A mucha gente Que está en ese rollo Piense y piense Te digo una cosa Hay una cosa que se llama Como basurero de la mente Que es un hábito muy padre Que puedes empezar a hacer Escucha Escucha En donde Le das un tiempo en el día Para pensar en todas esas cosas Que no quieres pensar Y que te estás evadiendo Porque estás ocupado Y entonces le das un espacio De 20 minutos En donde piensas Las cosas que tienes pendientes A veces Escribirlas ayuda muchísimo Porque materializas Toda esa ansiedad Eso sirve muchísimo Muchísimo Y el journaling El escribir El diario Porque eso también te permite Poner a lo mejor Un aseo De algún color Que está bajo tu control Y que no Y lo que puedes controlar ¿Cuál va a ser el primer paso Que vas a hacer Para accionar En estos pendientes Que tienes Cuando a la mente Le has dado un espacio Para liberar Entonces ya Aquello que tenía pendiente Lo soltó Y se puede Concentrar Es un descanso Porque a veces El miedo Es que se me va a olvidar Mañana Tengo todas estas cosas Que hacer mañana Y se me van a olvidar Entonces escribo Mañana Renovar mi licencia De manejar Comprarle comida A mi perra Lo que sea Y le pongo la lista De las cosas Que tengo que hacer Entregarte al trabajo Para la nueva Masterclass Pero ya lo pones En una hojita Lo sacaste Y ya te duermes tranquilo Naturalmente La mente Le pone prioridad Y hace cuenta Que le pone un pin Aquellas cosas Que tienes pendientes Entonces si tú Lo escribes Ya de alguna manera Ya no lo tienes Ahí rumbeando En tu cerebro Entonces permites Que se relaje Y puedes controlar Un poquito mejor Tus pensamientos Rumeando y rumbeando Porque la mente Se pone como Como un baile Así anda Se pone loca Entonces ese es consejo Para quien está Piense y piense Y dirigirla Eso es De alguna manera Depurarla en el día Y dirigirla en la noche Porque el decir No pienses en nada Es una locura Eso realmente no pasa Pero sí Decirle ¿Qué quieres que haga? Bueno pues Concéntrate en la respiración Y en la respiración será O en esta meditación Y entonces Por medio de algo Auditivo En algo que estés viendo Hay gente que puede Ver una vela Y el movimiento de la vela Se convierte en un tipo De meditación O rezar O el fuego O rezar Exacto Depende que rezes también Siempre Por mi culpa Por mi culpa Exacto El rezo tiene que ser De gratitud De gratitud No de solicitud No de pedir Sino de agradecer Madre mía en este valle De lágrimas No espérate Tranquila Claro porque aparte La solicitud genera ansiedad La gratitud genera Neurotransmisores positivos Sí O sea buena onda Agradeciendo 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 Mi querida doctora Elisa Zacal Es un gusto Tenerte tercera vez Que vienes al podcast ¿Verdad? Correcto Sí Es la tercera Eres una consagrada Del podcast Gracias Gracias por invitar ¿Dónde te puede encontrar Toda la gente Que quiere dormir? Me pueden encontrar Me pueden encontrar En mi página www.draelisazacal.com En instagram Como arroba DRA.elisazacal También en facebook Y en mi correo Contacto Arroba DRA.elisazacal.com ¿Y este ¿Cómo se pueden hacer Que a ti Tienes consultas Personales Tienes cursos Y doy asesorías Personales Para niños Y para adultos De asesoría de sueño Para que puedan dormir mejor Medicina funcional Y homeopatía Y doy cursos Doy cursos también Talleres para recién nacidos Para adolescentes Y para adultos Y conferencias Sobre el sueño ¿Talleres para recién nacidos? Los recién nacidos Me van a tu taller No, pero las mamás Sí, para que puedan Que aplica Ya me voy a un taller No, que buena onda Está súper bien Muchas gracias Gracias a ti Por estar con nosotros Ojalá que regreses pronto Te teníamos que traer solita Porque habías estado Una vez con Carlita Zapana Una vez con Carla Y una vez con los médicos Y pues te queríamos dejar Que fluyeras tú solita Porque la gente Dejen que la doctora hable Gracias por el espacio Muchas gracias por la invitación Me encanta Que tengas dulces sueños Esta noche Igualmente Muchas gracias Y a Diana también A Diana también A todos también A ustedes gracias Por haber escuchado el podcast Están en cualquiera De las aplicaciones Suscríbanse Cinco estrellas Y una reseña positiva Nos ayuda muchísimo Y si están en YouTube Like al video Activen la campanita Para las notificaciones Y suscríbanse al canal Todo eso nos sirve mucho Pero lo más importante Es que si están en YouTube Dejen aquí abajo En los comentarios Lo más importante Que aprendieron Escriban Lo que aprendí Y de la doctora Y de la doctora Hoy fue esto Lo que hoy voy a poner En práctica Fue esto Y si nos escuchas En una aplicación De podcast Entonces ve a mi Instagram O Facebook Marco Antonio Regil Donde publicamos Los segmentos del podcast Sacamos siempre Lo mejor del podcast Ahí anota Que es lo más importante Que aprendiste Porque esa es la intención Con la que hacemos este podcast Así que gracias Hasta la próxima Aprendamos juntos ¡Gracias!